Y acá tenemos un billete de 20 pesos mexicano del año 77. Que enfrente tenemos la fotografía o el dibujo de Morelos. Y acá atrás tenemos la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán. La serpiente emplumada acá por un lado. La pirámide que se cuba. Un enorme ambibural aquí. Y a Morelos enfrente con espada en el edificio. Gracias por mirar mi video.